¡Hola chicos! ¿Saben qué? Hoy tenemos una amiguita que nos vino a visitar desde Donovan. Ella es Dayana Giuliano y va a la escuela número 192 Maestro Rural Puntano. Dayana nos envió su relato a pasaporte y por eso hoy junto a Melissa nos leerán los pajaritos Jorgin, Ariel y Kika. ¡Escuchamos de qué se trata! Los pajaritos Jorgin, Ariel y Kika. Jorgin era un pajarito muy bueno y amable, al que le gustaba una pajarita llamada Kika, que era buena y hermosa. Pero había un bravucón llamado Ariel que era malo y grosero, que quería molestarlos. Ellos vivían en un árbol muy bello y todos los animales del bosque los iban a visitar. Un día Ariel amenazó a Jorgin diciéndole, no vayas a acercarte a Kika o si no te lastimaré. Todos decían, pobre Jorgin, ¿cómo lo maltrata Ariel? Pero tanto escuchar cómo hablaban de él, sintió rabia y odio hacia Ariel. Un día Jorgin se animó a acercarse a Kika y le pidió si quería ser su novia. Entonces Kika contestó que sí. Fue entonces cuando Ariel fue hacia Jorgin y le dijo, yo te advertí, vos no quisiste hacerme caso. Ahora te voy a dar tu merecido. Pero lo que pasó, en realidad, fue que Jorgin le dio su merecido a Ariel. Y desde ese momento, Ariel ya no molesta a Jorgin ni a nadie. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muy linda tu historia, Day. ¿Te vas a animar a contar otra? Sí. Sí, bueno, te vamos a estar esperando y muchas gracias por venir. Al fin Jorgin y Kika pudieron estar juntitos. ¡Qué lindo cuento, Dayana! Esperamos recibir muchos más. ¡Seguí escribiéndonos! Y ya saben chicos, si nos envían sus cuentos a Crea tu propia historia, podrán venir a compartirla con nosotros. ¡Los estamos esperando! ¡Chau!